No se puede ser así todo el tiempo, autodestructivo. Porque no va a venir... ¿Te das cuenta que es Holland, que es tu ídolo? ¿Me podés poner el audio de Holland en un momento cuando dijo por favor, llámenme, que yo que es independiente en mi vida? Porque ahora está tomando mate en la casa, no tiene ninguna cosa. Pero no, no... Dice que en diciembre dirijo yo, Holland. Está bien lo que dijo, ¿eh? No, yo en diciembre así entramos con un proceso de largo plazo. Claro, sí, claro. En diciembre dirijo yo, Holland, tranquilito. Hay una frase de Keynes. En un banquito. Keynes, el economista que dice, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. No puedo hablar, se va a estar frío.